Indira, recuperamos la conversación contigo ahora vía telefónica. Buenos días, ¿estás ahí? ¿Indira Vázquez? Vamos a ver si logramos ese contacto. Hoy ha sido un día tremendo porque tenemos alguna dificultad técnica. A ver, Indira Vázquez, ¿podemos conversar con ella? Adelante, Indira, ¿tú me escuchas? Parece que hemos perdido ese contacto con Indira. Vamos a tratar de recuperarlo. Dicen que esa comunicación se cortó. Vamos a recuperarlo. Indira está en una zona de muchísimo movimiento en el entorno del Palacio de Justicia de Santiago. La operación Falcón es una operación, dicen que sin precedentes, más de 7 millones de dólares en efectivo, más de 25 personas ya imputadas en este caso, varios arrestados, investigados, personas vinculadas a empresas particulares, personas vinculadas a los partidos políticos, al mundo político, un proceso que han solicitado ya que se asigne un juez especial para conocer de solicitud de medidas o de una investigación, a ver si tiene méritos, ante un juez de la Suprema Corte de Justicia porque se trata de tres dirigentes políticos que son diputados electos por el pueblo. Entonces, es un caso de trascendencia que pone el ojo entre la vinculación que puedan tener sectores de productos ilegales, en este caso, ilegales como el narcotráfico, ilícitos, y la política, el financiamiento de los partidos, la forma que uno opera, todo eso sale a la luz. Yo estoy tratando de coordinar con Indira para tener esa conversación sobre el perfil. Indira ha conversado con la mayoría de los abogados durante este proceso. Yo debo decir que nosotros hemos accedido a una de las carpetas de uno de los abogados. Pueden ponerle, por favor, esas medidas de coerción que le compartía hace un momento a nuestro director. Ese documento es parte de un compendio de documentos más amplio. Y quiero explicarle a la gente de qué se trata. Es importante que la gente lo entienda porque he visto algunas ciencias en redes sociales que especulan de dónde sale y cómo sale. Esto es sencillo. Esto es sencillo. Cualquier reportero de justicia que es efectivo lo puede entender. Y lo puede hacer. Hay mucha gente que no trabaja y piensa que las cosas le van a llegar a la casa o le van a llegar a la oficina. Si usted trabaja, si usted se mueve, usted consigue. ¿Cómo? Con los abogados, por ejemplo. Estas medidas las tienen los abogados. Y los abogados son fuentes informativas invaluables. En este proceso solo que usted tiene que tener la confianza del abogado en cuestión para usted no ir a la televisión a decir, ¡Ay, me lo dio, perenganito lo tal! Eso es, obviamente, usted puede lograrlo. En esa carpeta a la cual nosotros hemos accedido están estas medidas de coerción. Pero además hay audios, muchos de los cuales la mayoría nosotros ni siquiera la hemos usado. Aquí no la he repetido. Están los audios grabados de las conversaciones. Están documentos. O sea, es muy difícil que en un proceso donde hay tanta gente se pueda mantener un secreto sumario. En República Dominicana no existe el secreto sumario en, digamos, en la jurisdicción cuando ya está en corte. Una vez eso está ahí, se le entrega a los abogados, eso es lo más fácil del mundo. Eso es pan comido. Para un periodista que es periodista, que ha estado trabajando en el área de justicia, esto es lo que se llama pan comido. O sea, un periodista que no sirve para conseguir la documentación de un proceso, lo mandan para otra cosa. O sea, le dicen vete a Medio Ambiente, a trabajar, a cubrir, o vete a la policía, o no, a la policía no, porque tienen que conseguir expedientes. O vete a cubrir a, qué sé yo, una gente que está hablando, vete al barrio tal, a hablar con la gente. Pero es fundamental para los periodistas que cubren esa área, y yo debo decir que muchos compañeros lo he visto haciendo un magnífico trabajo. Un periodista no se sienta a esperar que le lleven la cosa. Entonces hay gente que se queja esperando que se lo lleven. No, nadie le va a llevar nada. Tienen que trabajar. Eso es el reportero. O sea, los reporteros y los periodistas que tienen vínculos, que pueden llamar a un abogado y decirle, oye, usted por favor, usted recibe una carpeta, usted me la comparte, eso es de calle, eso es 01. 01, eso es básico, básico, para poder trabajar. Indira es de esas periodistas que se mueven. Indira, he estado hablando de lo que es el reportero de justicia, tú lo eres de muchas cosas, porque la cobertura que haces trabaja en diferentes ámbitos. Creo que te he recuperado de nuevo, me gustaría confirmarlo. Sí, estás ahí. Dime, ¿cómo lograr, por ejemplo, Indira, documentar lo que es este proceso? Yo creo que este proceso es un poco complejo en el sentido de la cantidad de perfiles que vemos aquí. Por ejemplo, aquí hay personas que tenemos en el expediente, que son personas de unos asuntos medios, e incluso hay personas de recursos bajos. Hay uno de ellos que está vinculado a la organización, que es el señor Javier Tavares, que era representante de los taxistas, es decir, demasiado, y ahora está vinculado a este proceso de lograr el balcón. ¿Cuánto te ponen? Hay, porque restaban como $20,000 en efectivo, al menos de este mañana en con la penasea. Entonces, aquí hay diversidad de perfiles, porque también tenemos un gerente de una compañía que envía a uno de los sectores más exclusivos de aquí de Santiago, y que sus mismos vecinos se enteraron cuando vieron al movimiento. Ellos ni siquiera tienen idea de que es una situación de esa naturaleza que puede estar pasando. Y todo eso lo podemos, nosotros como sociabilista, evidenciar en las personas que están en las afueras de este proceso. O sea, aquí hay personas de todo tipo de perfiles, aquí hay personas que son personas del barrio, que están aquí acompañando a algunas familias, pero aquí también podemos explicar personas de alto, el perfil, como mucho, que hay personas que están bajo perfil, que no se identifican, que no están en algún tipo de ejercicio, por lo que tú puedas llegar, si esa persona tiene alguna vinculación con alguna empresa, o con un alto perfil, pero su... O sea, todo un entorno te indica que cuál es el perfil, los abogados que contactan. O sea, hay un conjunto de elementos que te indica que aquí, como yo diría que esta persona tiene un alto perfil de este momento, y que están aquí en la llamada operación Falcón. Entonces, en las afueras de este patrón, hay mucho colorido en torno a eso, a la cantidad de gente que hay. Saben que hasta que hoy en la mañana, al menos en paro, el viernes. Pero el viernes, la mayor cantidad de gente llegó a partir de la una de las tardes. Entonces, es que todavía está ya muy temprano, el lunes a esta hora, para decir que hay mucha opa a este, y eso tomando en cuenta, desde todo el mundo está claro, que si se inicia el conocimiento de la medida, todavía, hablaba con una movadora, porque también me decía que están en el proceso de los incidentes. Es decir, que todavía no se ha comenzado a leer la medida de porción a esta hora. A pesar de que están ahí desde la cierta de estado, todavía a esa hora no han iniciado a conocer medida de porción. Entonces, ¿se representaban a la empresa? No se va a obligar a poder entender a todos los procesos que va a hacer la duradera, ya que yo colorido, a mi trabajo muy bien, más que eso va a trabajar, se le supone el normal, y ese proceso va a estar en el mismo punto que cuando yo, que cuando emisione. Indira, queremos repetir un poco lo que ha pasado esta mañana. Hemos tenido alguna dificultad en el día de hoy en la transmisión para nuestro canal de YouTube. Sé que mucha gente se está integrando a esta hora de la mañana, los estoy mirando. Discúlpenos a la gente que está en sintonía. También sabemos que hemos estado en un proceso de otra transmisión que no gobernamos, que no sabemos exactamente de qué se trata, pero que no ha llegado con la señal adecuada. También nuestras disculpas, no trabajamos de ese modo. Sí que estamos confrontando cierta dificultad técnica que desconocemos su origen, y el equipo que está trabajando con las plataformas digitales está pendiente de esto y está tratando de resolverlo. Así que, Indira, no pudimos decirle a la gente de forma adecuada cuál es el ambiente que hay hoy. Me gustaría que brevemente, en un minuto o algo así, nos digas cuál es el ambiente que ahora comenzó, qué se espera, cuáles son las posibilidades que tenemos, y cuáles son las limitaciones que ha encontrado la prensa este día en las medidas de coerción de la Operación Falcón. A la entrada, antes los periodistas podían estar justo en las afueras de la sala del primer tribunal colegiado donde se está conociendo las medidas de coerción de los que al menos 23 de los diputados en la Operación Falcón. Sin embargo, hoy la Procuraduría ha iniciado un cerco, entonces los periodistas tienen que estar mucho antes y mucho después de esta sala donde se está conociendo la Operación Falcón. Esto por un lado. Por otro lado, la audiencia estaba pausada para las 10, sin embargo, inició pasar a las 10.30 y después de esto, entonces, para destacar que solamente se ha iniciado el conocimiento de los incidentes de este proceso, es decir, que todavía no se ha dado inicio formal a la medida de coerción. Hasta el momento, lo único que se ha hecho es que cada abogado ha presentado esa enfermedad y después de ahí, entonces, han iniciado el conocimiento de los diferentes incidentes que se han pausado. Se ha planteado algunos de los incidentes que se han pausado, uno de ellos es que la medida esta medida debería estar agarrada a la jurisdicción privilegiada porque el Ministerio Público, porque ya se ha determinado, la Suprema Corte de Justicia ha determinado un buen para que conozca la jurisdicción privilegiada en casos de por lo menos tres resultados que están vinculados en este caso. Bueno, Indira, sí. Otro de los incidentes que están hablando precisamente sobre, bueno, no hay un abogado que se han integrado hoy a la barra de la defensa que necesitan más tiempo, que no va a haber con el plazo que siguen corriendo, hay otro incidente que plantea la función de los dos procesos, que se va a conocer en la tarde, de las medidas de la solución que están pautadas para conocerse en la tarde y éstas en la mañana. Indira, como elemento, perdóname, no, debo decir, no va a haber conocimiento de medidas de porción en la tarde hasta que la magistrada no termine de conocer porque no puede haber dos tribunales de esta naturaleza conociendo un mismo juicio. Efectivamente, ese es un problema esta tarde, tiene pendiente la solicitud para la persona que fue arrestada junto, el hermano del principal imputado que fue arrestado junto al joven Musa y eso será esta tarde pero vamos a ver porque esto podría extenderse. Indira, lamentablemente no hay tiempo para más, yo sé que este ha sido un programa extraordinariamente accidentado el de este día y yo le pido disculpas a la gente, la verdad, yo siento que ha sido como luchando contra un viento fuerte porque hemos tenido todo tipo de dificultades en todos lados, así que disculpen, no vamos a tratar de superar todo esto, estamos en vivo, mañana vamos a estar de nuevo acá Indira, yo te agradezco siempre esa disponibilidad que tú muestras y ese deseo de compartir tu profesionalidad con este programa. Me voy a la pausa, Indira, conversamos luego, voy a la pausa y regreso de una vez, estoy terminando casi. No, Gracias.